Música Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este majestuoso evento Que gran placer se siente estar aquí hoy frente a todos ustedes Y soy parte de este mágico show que la organización Mini Venezuelan Mato Ha preparado con arduo trabajo para que todo sea impecable Estefani, ¿qué tal te parece? Verónica, agradecida con Darwin Guerra, Robert Rivas, Julio Floro Moreno Y todo su equipo de trabajo por brindarnos esta valiosa oportunidad Y presentarnos en un escenario que hace exactamente un año Nos dio la oportunidad de participar en la edición 2015 de este fabuloso espectáculo Gracias por este momento para dar un saludo a la agencia de modelos Sutres New Model Aminiente del Estado Sutre que se encuentra hoy aquí También a mi estilista José Gregorio Lisset por dejarme siempre hermosa Ok, y de inmediato nos preparamos para disfrutar del show Para dar inicio al desfile en traje de baño Participante con el número 1, Amazonas Ella es Mariana Pinsiatra En la cuarta de las canas de la Su vida es bailar, animar y bailar Y de inmediato nos preparamos para disfrutar del show Candidata número 2, Anzuategui Cuenta con Cristiano Castillo 10 años, supo bien cantar, pintar y ver TV Candidata número 3, Anzuategui Candidata número 3, Aragua Ella es Caterina Pinsiatra Ella es Caterina Pinsiatra Ella es Caterina Pinsiatra 10 años, supo bien cantar, 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 cantar y bailar Su nombre es Nicol García Cuenta con el solo 8 años de edad Y supo bien bailar, hacer danza y cancha Ana Gómez Ella es Ariana Gómez Cuenta con tan solo 10 años de edad Su hobby es Modelar, cocinar y pintar ¡Arriba carabalos! Distrito Capital Perónica Montando Ocho años Su hobby es Tocar la viola, modelar y jugar ténis Una vez hay uno de las 3 maneras de edad Supongo que la hermosa Estaba商工e para la kleinería En su permiso para el mar ¡Arriba carabalos! ¡Arriba carabalos! ¡Arriba carabalos! ¡Arriba carabalos! Juanico, Alvarez Ruiz, cuenta con solo ocho años de edad y le gusta patinar, modelar y bailar. Juanico, Alvarez Ruiz, cuenta con solo ocho años de edad, modelar, bailar y cantar. Juanico, Alvarez Ruiz, cuenta con solo ocho años de edad, modelar, bailar y bailar. Juanico, Alvarez Ruiz, cuenta con solo ocho años de edad, modelar, modelar, modelar y bailar. Juanico, Alvarez Ruiz, cuenta con solo ocho años de edad, modelar y cantar. Juanico, Alvarez Ruiz, cuenta con solo ocho años de edad, modelar y bailar. ¡Cantar y poderar! ¡Bravo, su nueva! ¡Buena, hija! ¡Tenemos un aplauso para ella! ¡Sugre! ¡Gañero Jiménez! ¡De ocho años! ¡Sugre! ¡Bailar! ¡Moderar! ¡Y actuar! ¡Gañero Jiménez! ¡Cantar y poderar! ¡Nueve años! ¡Sugre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hacer deporte y bailar! ¡Sugre! ¡벨cause! ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Moderar! ¡Bailar! ¡Cantar y poderar! ¡Bailar! ¡Bailar! Siete años, su hobby es actuar, bailar y jugar. Y con barcas presentamos a todas las candidatas en su salida grupal. ¡Un aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!